Una gran sorpresa se llevaron los habitantes del barrio Potosí de Huachica Cesar al encontrar en la mañana de este lunes suicidado a Adalberto Rivera de 63 años de edad. Rivera, quien vivía hace muchos años en este lugar, dejó tres hijos. Las autoridades se encuentran preocupadas debido a que lo que ha ocurrido del año se han suicidado tres personas de sexo masculino y se han intentado suicidar 13 personas, donde la mayoría de estos intentos han sido personas de 11 a 36 años de edad.